Vivo sin vivir en mí Tan alta vida espero Que muero Porque no muero Qué duros estos destierros Esta cárcel, estos hierros En que el alma está metida Solo esperar la salida Me causa un dolor tan fiero Que muero Porque no muero Estando ausente de ti Qué vida puedo tener Si no muerte padece La mayor que nunca vi Y de tal manera espero Que muero Porque no muero Que muero Qué duros estos destierros Esta cárcel, estos hierros Venga ya la muerte dulce El morir venga ligero Muerte donde el vivir se alcanza No te tardes No te tardes Que te espero Muriendo Porque no muero Vivo Vivo Sin vivir en mí Y tan alta vida espero Y tan alta vida espero Que muero Porque no muero Porque no muero Simplemente yo No te tardes No te tardes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.